Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí que el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. En la felicidad y en el gozo de Cristo te saludamos. Damos gracias a Dios por ser tan generoso y tan bueno, por hacer que nosotros seamos instrumentos de bendición para ti. Te damos la bienvenida a nuestra formación Voz de Restauración, orando por tu vida. Nuestro Dios es generoso y fiel, Él guarda su verdad para siempre. Pedimos que Él llegue a tu vida a través de la palabra y te pueda edificar y fortalecer y abrir tus ojos y elevarte en inspiración a los lugares celestiales y que toda oración, deseo o necesidad sea suplida hoy en tu vida. Eres bienvenido o bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Dios te bendiga. Amados, el texto que nos servirá de guía se encuentra en el Salmo 103, versículo 7, y dice Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Un texto muy breve, escueto, pero cargado de significados. Esto es una narración en el Salmo, pero vemos una diferencia que Dios a Moisés le notificó sus caminos. En cambio a Israel, solamente sus obras. Tanto los caminos como las obras de Dios son perfectas. Y no podemos desvirtuar ninguna de las dos cosas. Cuando predicamos y hacemos comparaciones entre una cosa y otra cosa, lo hacemos porque Dios establece siempre un orden de importancia y de relevancia en las cosas. Por ejemplo, las obras de Dios revelan su amor, revelan su misericordia, revelan su fidelidad. No podemos vivir sin las obras del Señor. Necesitamos las obras del Señor. Las obras de Dios siempre han sido instrumentos de Dios para revelarse a su pueblo. Por ejemplo, cuando él se manifestó en Egipto y humilló la soberbia del faraón, y él le dijo a faraón que él lo había elegido para anunciar su gloria y su poder a la posteridad. Y a través de los portentos y maravillas, Dios reveló en la historia del hombre que él es el único Dios y que los dioses de los pueblos son ídolos, pero él tiene autoridad y poder sobre toda la fuerza de la naturaleza y no hay nada imposible para él. Pero sabemos que Dios no obra, no usa sus obras caprichosamente. Dios no actúa impulsivamente o al azar, fortuitamente, cuando él obra es porque es absolutamente necesario. Las obras de Dios no están en un museo donde la gente va a ver las obras de Dios. Dios no se deja presionar por el ambiente y la circunstancia. ¿Cuántas veces Dios ha sido provocado y nunca ha actuado? Porque Él no se deja provocar. Así como digo, porque aprendí de Dios, que el cristiano no se guía, no decide por circunstancias, ni por presión de ambiente, ni por conveniencia, sino por un hacía, dicho Jehová. O sea, por la voluntad de Dios nos movemos. Y si nosotros nos movemos y hemos aprendido a movernos por la voluntad de Dios, a obrar cuando es voluntad de Dios, a marchar cuando es voluntad de Dios, ¿cuánto más el Señor que es perfecto obra solamente cuando tiene un propósito, cuando tiene un plan? Y todos hemos visto y queremos ver las obras del Señor. Cada vez que hacemos una fiesta, celebramos las obras de Dios y decimos que son obras dignas de ser festejadas, recordadas, deben ser también, pues, aplaudidas, admiradas y correspondidas, porque son obras de misericordia. Primeramente, porque son eternas, segundo, porque si proceden de Dios, entonces son perfectas y cumplen un propósito santo. Por toda la Biblia vemos las obras del Señor. Pero, los caminos de Dios, en cuanto a importancia y relevancia y propósito, exceden, en importancia, en cuanto a nosotros. Y es muy importante que, es muy triste que Dios tuvo que dividir esas dos cosas, sus caminos y sus obras, y notificar a Moisés los caminos, y solamente a Israel que vea sus obras. Porque, lo perfecto sería, que el Señor nos notificara sus caminos y sus obras, como lo ha hecho en Jesucristo. A nosotros nos llama mucho la atención las obras, como a Israel. Israel es un pueblo que siempre pedía señales, aún a Jesús los retaron, los judíos. Y le decían, ¿qué señales tú haces, para que nosotros podamos creer en ti? Y pedían señales. Aún Pablo dice, que los judíos pedían señales, y los griegos, sabiduría. Siempre estaban pidiendo señales. Más adelante voy a mencionar, algo acerca de eso, de los judíos y Jesús. Pero que quiero, como introducción, decir que ambas cosas, como proceden de Dios, son perfectas, son dignas, son buenas, y ninguna de las dos debe ser desechadas, ni los caminos, ni las obras. Pero es algo muy triste cuando solamente conocemos las obras de Dios e ignoramos sus caminos. El plan de Dios es revelar y notificar a todos sus hijos ambas cosas. Pero hoy, como siempre, no solamente los judíos, nosotros dependemos de señales. La mayoría de nuestras oraciones están concentradas en las obras, pidiendo a Dios que obre a nuestro favor y que resuelvan nuestros problemas. Y cuando servimos, esperamos una recompensa de las obras de Dios. Cuando adoramos, también esperamos las obras de Dios. En todo nuestro caminar con Dios, siempre estamos esperando las obras de Dios. Solamente los cristianos maduros y entendidos andan en pos de los caminos. Miremos un poquito, vamos a estudiar un poquito esta diferencia. Vamos a ver dónde comenzó esta situación. ¿Por qué Dios tuvo que notificar, dividir y notificar a Moisés sus caminos y a Israel sus obras? En Deuteronomio capítulo 5, saben que Deuteronomio es una repetición de la ley. Deuteronomio 5 es una repetición de Éxodo 20. En Éxodo 20, Dios expone los 10 mandamientos desde el monte Sinaí. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de cosas que te arriben en el cielo, debajo de la tierra, o en las aguas, debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y ahí siguen los 10 mandamientos. Aquí también en capítulo 5, es lo mismo, es una repetición. Así que, en el capítulo 21, termina el último mandamiento, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Dios está hablando desde la nube, con relámpagos, truenos, sonido de trompetas. Y el monte temblaba y humeaba. Y aún Moisés temblaba, dice el libro de la epístola a los hebreos. Y miren lo que sucedió en el versículo 22. Así que, Deuteronomio 5, 22, dice lo siguiente. Estas palabras, habló Jehová toda la congregación, voy a leer allá, en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en dos tablas de piedra, las cuales me las dio a mí, dice Moisés. Sigan. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz, en medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus, y vuestros ancianos. Y dijisteis, y aquí Jehová nuestro Dios, nos ha mostrado su gloria y su grandeza. Y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Ahora, pues, ¿por qué vamos a morir? Vean que están diciendo que el hombre no muere. ¿Por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéramos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque, ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente? Que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva. Acércate tú, le dicen a Moisés. Acércate tú, y oye todas las cosas que dijera Jehová nuestro Dios. Párense ahí. ¿Saben ustedes lo que son todas las cosas? No son las obras, son los caminos. En otras palabras, acércate tú, y oye todas las cosas que dijera Jehová nuestro Dios. Y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijera, y nosotros oiremos, y haremos. Seguimos. Oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado, bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días, todos mis mandamientos? Que eso es lo mismo decir, todos mis caminos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Ve y diles, volveos a vuestras tiendas. Seguimos. Y tú quédate aquí conmigo. Y te diré todos los mandamientos, que diga caminos, y estatutos, y decretos, que es la palabra de Dios, que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra, que yo les doy por posesión. Mirad, pues, que hagáis como Jehová, vuestro Dios, os ha mandado, y no os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad, escuchen, en todo el camino, que Jehová, vuestro Dios, os ha mandado. ¿Todo qué? Todo el camino, para que viváis, y os vaya bien, y tengáis largos días, en la tierra, que habéis de poseer. En los caminos, está la vida. Diga conmigo, en los caminos, está la vida. Digan, en los caminos, está el bien. En los caminos, están las promesas, largos días, vida larga, en los caminos. No en las obras. Las obras, resuelven problemas, nos libran de circunstancias adversas, manifiestan que Dios es bueno, que Dios es poderoso, que Dios es fiel, que Dios nos ama, que Dios nos defiende, y no dejamos de aprender, pero jamás, las obras revelarán, todo lo que revelan los caminos. Israel, en cierto sentido, decidió limitarse, y descendieron poder, un mediador entre ellos. Pero de todas maneras, Moisés fue fiel en su casa, y Moisés comunicó, Moisés escribió los cinco libros, así que, la Torah, la ley, que donde están los, los caminos de Dios, fueron enseñados a Israel. En otras palabras, lo que quiere decir el Salmo, que Dios notificó los caminos, a Moisés, para que Moisés, se los notificara a Israel. No fue que Dios privó a Israel, de los caminos, sino que Israel, se inclinó a las obras, se apasionó, por las obras, prefirieron las obras, eso no fue culpa de Dios, tampoco de Moisés. Sigamos estudiando. Algo sucedió, porque, ya repito, que no fue culpa de Dios, es una promesa muy linda, yo estoy de acuerdo, si ellos lo decidieron así, muy bien, pero tú vas a notificar a ellos, enseñales los estatutos, los mandamientos, mi palabra, y si ellos obedecen a mis caminos, pues, hay promesas, vivirán, tendrán, larga vida, y, todas las promesas, se van a cumplir para ellos, pero más que eso, miren, van a ver ustedes, miremos algo de Moisés, en Éxodo 33.13, Éxodo 33.3, Éxodo 33.3, esto fue cuando, Dios le dijo a Moisés, enojado con Israel, que él no iba a ir con ellos, y no que iba a enviar a su ángel, y Moisés está rogándole a Dios, si tú no vas con nosotros, no nos vamos a mover de aquí, y Moisés está mediando, y en esa mediación, Moisés, le dice ahora, ahora pues, si hayado gracia en tus ojos, te ruego, que me muestres ahora, tu camino, para que te conozca, y haya gracia en tus ojos, y mira, que esta gente es tu pueblo, porque Jehová dijo, este pueblo que tú sacaste de Egipto, es pueblo de dura servir, y yo no voy con ellos, y, en los versículos que siguen, vuelve Moisés, uno, 10 versículos, unos cuantos más, porque eso no es mi tema, él le dice a Dios, ahí mismo, en su capítulo, revelame tu gloria, pero antes de, pedir que revele la gloria, en ese contexto, que estaba intercediendo, para que Dios, reconociera a Israel, y tuviera misericordia, y perdonara, y fuera con ellos, pide algo, él, para él, mientras Israel dice, que hable Moisés, Moisés, con Dios, y no, y no que no nos hable directamente, Moisés, le dice a Dios, si hay algo gracia, en tus ojos, porque, porque los caminos, se revelan por gracia, que yo dije, Dios revela, sus caminos, por gracia, no por ningún mérito humano, Moisés está apelando, a la misericordia de Dios, a la gracia de Dios, si hay algo gracia, en tus ojos, te ruego, que me muestres ahora, tu camino, para que te conozca, eso es muy importante, yo leí este texto, por eso, porque, escuchen, a Dios, se le conoce, por sus caminos, a Dios, se le conoce, por sus caminos, puede ser, que las obras, revelen, a Dios, y revelan a Dios, las obras, de Dios, poseer obras de Dios, revelan a Dios, pero, donde se conoce, a Dios, es por medio, de sus caminos, él no dijo, muéstrame, tus obras, porque ellos, habían visto, ya muchas obras, desde que salieron, de Egipto, y haya gracia, en tus ojos, y haya gracia, en tus ojos, se ha hallado gracia, revelan a tus caminos, y de esa manera, hallaré gracia, también, delante de ti, parece una repetición, pero no es así, yo entiendo, que está diciendo, dame el favor, de conocer, tus caminos, para conocerte a ti, y ya me dice, toda la gracia, porque conocerte a ti, es gracia, esta es, la vida eterna, que te conozcan, a ti, el solo Dios, verdadero, y a Jesucristo, quien tú has enviado, que es, la vida eterna, conocer a Dios, y como se conoce, a Dios, por sus caminos, cuando Jesús, dijo eso, esta es, la vida eterna, que te conozcan, a ti, el solo Dios, verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, y la vida, yo soy, el camino, yo soy, el camino, ahora, bíblicamente, los caminos, revelan, la conducta, de Dios, cada vez, que la Biblia, así se define, en hebreo, palabra, la palabra camino, tiene que ver con, tiene que ver con conducta, tiene que ver, con propósito, conducta, y propósito, eso es lo que revelan, los caminos, también revelan, las motivaciones, diga conmigo, que revelan, los caminos, conducta, cuando decimos, cuando decimos, el camino de Jehová, es, la manera, que Dios, se conduce, la manera, que Dios, obra, eso revela, el carácter, de Dios, la conducta, de Dios, sobre todo, también, el propósito, de Dios, porque Dios, siempre actúa, de acuerdo, al designio, de su voluntad, y los caminos, hablan, de la voluntad, de Dios, de la motivación, de Dios, del objetivo, de Dios, de lo que Dios, quiere lograr, cuando Pablo dice, el fin de la ley, es Cristo, para justicia, de todo aquel, que cree, la palabra fin, es telos, significa, el propósito, de la ley, es Cristo, la ley, hablaba de Cristo, señalaba a Cristo, revelaba a Cristo, llegado a Cristo, la ley, queda cumplida, y el propósito, cumplido, el fin, del mandamiento, es la fe, que obra por el amor, el fin, del mandamiento, el objetivo, del mandamiento, el fin, de la fe, es la salvación, nuestra, porque Dios, Dios estableció, que la fe, fuera el medio, para conseguir, el fin, y es salvarnos, más adelante, voy a hablar de eso, vamos a estudiar, un poquito, porque el Espíritu, nos guía, de esa manera, yo quiero que leamos, algunos versículos, del Salmo 119, vamos a leer, el Salmo 119, del 1 al 3, nos interesa el 3, pero quiero que veamos, el contexto, dice, bienaventurados, los perfectos, de camino, saben ustedes, que, cuando dice, los perfectos, de camino, camino, el perfecto, de camino, es perfecto, de camino, porque anda, en el camino, o en los caminos, de Dios, por eso, se ha perfeccionado, porque anda, en los caminos, del Señor, bienaventurados, los perfectos, de camino, o sea, los perfectos, de conducta, los que andan, en la ley, de Jehová, la ley, de Jehová, es, es camino, que yo dije, la ley de Jehová, es camino, porque es la palabra, de Dios, amén, los, dice, bienaventurados, los que guardan, tus testimonios, los testimonios, hablan de que cosa, de caminos, y, y, y con todo el corazón, te buscan, andan en pos, andan en pos, de los caminos, de Jehová, de la conducta, de Jehová, del propósito, de Jehová, del carácter, de Jehová, ahora, miren, en el tres, pues, no hacen iniquidad, los que andan, en sus caminos, no hay que, no hay que, que no hacen, iniquidad, porque la iniquidad, es el camino, del diablo, es el camino, del mal, es el camino, del mundo, es el camino, de la carne, no es el camino, de Dios, amén, el camino, de Dios, no es la iniquidad, sino la equidad, que es la justicia, tu justicia, es justicia, eterna, tu ley, es la verdad, tanto la justicia, como la ley, representan, los caminos, de Dios, ahora, sigamos, leamos el 14, salmos 19, 14, dice, me he gozado, en el camino, de tus testimonios, más que toda la riqueza, tenlo ahí, me he gozado, en el camino, de tus testimonios, diga conmigo, los testimonios de Dios, que tienen que ver, con la palabra de Dios, que cosa, la ley de Jehová, la palabra, era ley, testimonios, juicios, estatutos, como dice el salmo, el salmo 19, todo eso, es la ley de Jehová, o sea, la palabra de Dios, me he gozado, en el camino, de tus testimonios, entonces, los testimonios, tienen un camino, los testimonios, son el camino, de Dios, porque los testimonios, hablan de la manera, de Dios ser, la manera, de Dios pensar, la perfección, de Dios, es, a través, de su palabra, y la palabra de Dios, siempre nos conduce, a algo, el camino, nos conduce, a algo, nos conduce, al plan de Dios, a la voluntad de Dios, al objetivo de Dios, a la enseñanza de Dios, a lo que Dios quiere, los testimonios, sigamos, leamos el 27, salmo 19, 27, hazme entender, oigan bien, el camino, de tus mandamientos, no sé que los testimonios, los testimonios, son caminos, o tienen un camino, ahora, hazme entender, el camino, de tus mandamientos, para que mediten, tus maravillas, allí es para que me vaya bien, yo me quiero gozar, aquí es, para que mediten, en tus, en tus maravillas, noten ustedes, que cada vez, que mencionan los caminos, revela, una, revela o manifiesta, una, una promesa de Dios, o un beneficio de Dios, porque, los caminos de Dios, están llenos, de promesas, para nosotros, de beneficios, para nosotros, contribuyen, a pensar como Dios, a ser como Dios, nos inspiran, nos perfeccionan, nos maduran, y nos ejercitan, para el bien, en todo el sentido, hazme entender, el camino, de tus mandamientos, está orando, hazme entender, el camino, la conducta, el propósito, de tus mandamientos, porque hermanos, todo camino, tiene un fin, Dios no va a tener, un camino, que no te lleva, a ninguna parte, todo camino, te lleva a un lugar, usted toma, la 95, sur, hacia la Florida, hay un fin allá, todo camino, te lleva a un lugar, cuando Jesús dijo, yo soy el camino, y Dios la verdad, y la vida, y yo entiendo, que Jesús es el camino, de la verdad, la Biblia habla de la, van a ver, de la verdad, como camino, y, los caminos de Dios, te llevan a la verdad, y te llevan a la vida, Cristo es el camino, que te lleva a la verdad, y te lleva a la vida, te lleva a la salvación, te lleva a Dios, te lleva a todo lo de Dios, amén, Dios no te va a hacer, recorrer un camino, que no te lleve a un fin, a un propósito, y en los caminos, se conoce a Dios, revelame tus caminos, para que yo te conozca, porque a Dios, se le conoce, por sus caminos, porque, porque los caminos, hablan, de la manera, de Dios ser, diga la manera, de Dios ser, la manera, de Dios pensar, la manera, de Dios actuar, revelan, su perfección, revelan, su justicia, revelan su verdad, revelan su misericordia, revelan su sabiduría, revelan, sus consejos, revelan su temor, revelan, todo lo que es Dios, y hacia donde, nos conduce Dios, ¿estamos entendiendo? entonces, ahí, ahí dice, hazme entender, el camino, de tus mandamientos, para que, medite, en tus maravillas, porque en los caminos, están que cosa, las maravillas, de Dios, la grandeza, de Dios, la majestad, de Dios, la sublimidad, de Dios, lo insondable, de Dios, los misterios, de Dios, la revelación, de Dios, todo lo que es Dios, se revela, en sus caminos, denle un aplauso, al Señor, aplausos, 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 versículo 30, dice, oiga bien, fíjense que lindo, Él dice aquí, escogí el camino de la verdad, ojalá que todos escojamos el camino de la verdad, el que eligió a Cristo, eligió la verdad, pero eso, eso tiene sus implicaciones, la verdad, tiene una connotación, que Cristo es la esencia, pero que es todo lo que es Dios, escogí el camino de la verdad, y he puesto tus juicios delante de mí, entonces, la verdad, es un camino, diga la verdad, es un camino, la verdad me lleva, a tantas cosas, recuerda los temas de la verdad, y yo me quedé corto, porque, estoy comenzando un montón de series, que las dejo, en parte, no porque no hay nada que decir, que Dios me mete en otras cosas, y sigo, pero ojalá que Dios me haga regresar a la verdad, porque, todavía no hemos entendido el camino de la verdad, ni yo, ni ustedes, y si algo nos va a edificar, miren, si el mensaje del orgullo, fue tan impactante para nosotros, usted jamás, va a resolver el problema del orgullo, si usted no conoce el camino de la verdad, es la verdad, la que nos hace libres, es la verdad, la que nos enseña, quien es Dios, porque Dios es verdad, la Biblia dice, que Dios es veraz, y todo hombre es mentiroso, veraz es verdad, Jesús dijo, yo soy la verdad, la Biblia dice, la Biblia dice, que la ley de Jehová es verdad, dice que la palabra de Jehová es verdad, todo lo que es Dios, es verdad, el espíritu de verdad, la palabra de verdad, el camino de la verdad, tiene que ver, nos conduce a un fin, a un propósito, nos libra de la mentira, del engaño, nos libra de la iniquidad, de las obras infructuosas, de las tinieblas, la luz, la verdad es la luz, Cristo es la luz de la verdad, el alumbra a todo aquel, que lo acepta como salvador, y le muestra el camino, el es el camino de la verdad, diga Cristo es el camino de la verdad, en la Biblia está el camino de la verdad, porque revela a Dios, y nos conduce, nos conduce, por todo, todo lo que es Dios es verdad, y noten ustedes que los testimonios, son una, revelan un camino, ¿cuánto hemos leído? los testimonios, hemos leído, hemos leído, para repasar, hemos leído, los testimonios, hemos leído también, el camino de los mandamientos, ahora el camino de la verdad, vamos al 32, por el camino de tus mandamientos, correré, cuando ensanches, mi corazón, el camino, ya había, esta es la segunda vez, que habla de los mandamientos, hablando de la palabra del Señor, repito, en el Salmo 19, habla, de, habla de los mandamientos, de Jehová, de los juicios de Jehová, de los estatutos de Jehová, la ley de Jehová, es perfecta, que vuelve, el alma y menciona ahí, todos los aspectos, de la palabra de Dios, de la ley, de acuerdo, ahora, dice aquí, por el camino de tus mandamientos, correré, cuando ensanches, mi corazón, saben ustedes, amados, el camino del Señor, es estrecho, Jesús dijo, que estrecho es el camino, que lleva a la vida, es estrecho, porque, el hombre, está tan, gordo, tan cargado, de tantos males, que, no puede caminar, por ese camino, se le resulta difícil, caminar por ese camino, el salmista dice, si tú me revelas, el camino, de tus mandamientos, entonces, yo podré correr, por el camino, de tus mandamientos, cuando usted puede correr, es porque, porque el camino, se le amplía, y porque usted tiene libertad, para correr, por ese camino, ahora, cuando, cuando ensanches, mi corazón, saben, van a ver, más adelante, que, Dios revela, los caminos, al corazón, cuando el corazón, en este caso, se amplía, para Dios, que, cuando, ampliarse, significa, que el corazón, se dispone, para Dios, amén, aquí estoy, Señor, revelame, tu verdad, el camino, de tu verdad, el camino, de tus testimonios, el camino, de tus mandamientos, Señor, si tú haces, grande, mi corazón, y mi corazón, se amplía, para ti, sin escasez, sin limitación, abro, mi corazón, amplía, para que, el corazón, ensanchado, no de orgullo, sino de disposición, de ánimo, de hambre, de sed, de interés, por Dios, y por lo espiritual, entonces, yo podré correr, sin detenerme, por ese camino, sin ataduras, sin obstáculo, yo también, le pido a Dios, que ensanche, mi corazón, cuando el corazón, es estrecho, es difícil, caminar, por el camino, cuando el corazón, se amplía, para Dios, han visto, cuando una persona, se cierra en algo, que le dicen, oye, abre tu mente, tú tienes una mente, muy cerrada, y yo te digo, oye, tú tienes un corazón, muy cerrado, abre tu corazón, dame hijo mío, tu corazón, amplía tu corazón, dispón tu corazón, yo soy demasiado grande, para, 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 para poder caminar, por ese corazón, tan estrecho, haz ancho tu corazón, para que Dios te quepa, para que tú puedas correr, con libertad, por ese camino, me estoy comunicando, amados, bueno, si el Espíritu está aquí, y revela toda verdad, tú vas a entender más, de lo que yo estoy diciendo, porque el Espíritu Santo, está en ti, Pedro habla mucho de eso, cuando Pedro, Pedro habla de, añadir a la fe, sabiduría, la sabiduría, virtud, a la virtud, tal cosa, dice, y el que hace esto, tiene amplia entrada, en el reino de Dios, en otras palabras, que está creciendo, en los caminos, en la virtud, en la fe, en el amor, en la paciencia, en todo lo que es el fruto del Espíritu, y sigue añadiendo, añadiendo, está ampliando el corazón, para Dios, entonces, entonces, usted puede correr, por el camino de los mandamientos, por el camino de los testimonios, por el camino de la verdad de Dios, o sea, han visto un cristiano, crecido en el Espíritu, que tiene un corazón amplio, para Dios, amén, nosotros le pedimos a Dios, Señor, amplíate, y dice Dios, eres tú, que te tienes que ampliar, y yo estoy amplio, miren, para los impíos, el camino de Dios, es estrecho, y angosto, pero para nosotros, es amplio, amén, porque la Biblia dice, que, saben ustedes, porque muchos no, 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 no caben por el camino estrecho, porque, están muy cargados, con su, con su, con su, con el peso de pecado, que los agobia, con, con su, su paquete de buenas obras, quieren entrar con sus buenas obras, por eso la Biblia dice, despojate del pecado, despojate del hombre viejo, despojate de todas esas cosas, y verás, que el camino será amplio para ti, amplio será el camino para ti, amplía tu corazón, amén, dejemos esa mente estrecha, incrédula, limitada, pesimista, dura de corazón, pero cuando el corazón, se amplía, entonces tú tienes libertad y espacio, para correr, por el camino, de sus, de sus mandamientos, queremos crecer, en el conocimiento de Dios, de los caminos de Dios, dígale a Dios, amplía mi corazón, porque miren, yo conozco, yo, esa mente decía, yo quiero conocer, las maravillas tuyas, tu grandeza, tu poder, todo lo que tú eres, pero eso es, a través de los caminos, y hemos hablado, de los caminos, de los testimonios, de los mandamientos, y de la verdad, sigamos, el versículo 33, ahora, el que sigue, dice, enséñame, Jehová, el camino, de tus estatutos, y los guardaré, hasta el fin, ahora, digan, los estatutos, tienen un camino, los mandamientos, tienen un camino, los, los, los testimonios, tienen un camino, la verdad, también, tienen un camino, sabe que, los mandamientos, revelan, quien es Dios, como piensa Dios, como siente Dios, la perfección de Dios, la justicia de Dios, hacia donde me lleva, me libra del pecado, me libra del mal, me libra de lo que yo soy, para que yo sea como Él, enséñame tus caminos, y te voy a conocer, ¿están conmigo? miren lo que dice, versículo, el versículo 35, al 37, dice, guíame por la senda, de tus mandamientos, otra vez, senda es lo mismo, los caminos, porque en ella, tengo mi voluntad, oh, gloria a Dios, ahí decía, amplio mi corazón, para correr por el camino, de tus mandamientos, aquí dice, guíame, 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 hay muchos caminos, pero guíame por el camino, por la senda, de tus mandamientos, porque en ella, tengo mi voluntad, hay que ampliar el corazón, y tener, la voluntad, en los caminos, ¿qué cosa? todavía no he terminado, con los temas, de la voluntad, recuerdan ustedes, el último tema, de la voluntad, que la voluntad, grige el corazón, recuerdan ustedes, muy importante, porque en ella, tengo mi voluntad, cuando usted pone, la voluntad, a la disposición, de Dios, usted se está, rindiendo a Dios, cuando usted, dispone su voluntad, para Dios, usted, le está diciendo, al Señor, yo quiero que tú, reines en mí, yo quiero que tú, gobiernes mi vida, yo quiero que tú, guíes mi vida, por ese camino, o por los caminos, de tu verdad, de tus testimonios, de tus juicios, estatutos, ley, y todo lo que es de Dios, porque en ella, tengo, mi voluntad, ¿cuánto tiene la voluntad, en los caminos? Amén, 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 seguimos, 36 y 37, dice, inclina mi corazón, a tus testimonios, y no a la avaricia, el 37, aparta mis ojos, que no vean la, la vanidad, avívame, en tu camino, ¿qué cosa? avívame, en tu camino, eso, tú y yo, necesitamos ser avivados, yo le pido a Dios, constantemente, que me avive, todos estamos, en los caminos, de Dios, eso es la vida del reino, eso es lo que estamos enseñando, hace muchos años aquí, los caminos, los caminos, los caminos, los caminos, miren que, aunque nosotros creemos en las obras, anhelamos las obras, oramos por las obras, el énfasis, nuestro es, los caminos de Dios, porque en los caminos de Dios, conocemos a Dios, podemos agradar a Dios, y aún podemos entender las obras, las obras no se entienden, si los caminos, obras, sin camino, es tropiezo, que yo dije, obras sin camino, es tropiezo, el que solamente, anda por las obras, y ahora, ya no está hablando de salvación, todo aquel, que todavía está pensando, en las obras, en las obras, en las obras, se va a extraviar, si no anda en los caminos, eso es muy aplicable, a todas las cosas, amén, voy a aplicar, para que entendamos un poquito, lo que significa, cuando adoramos a Dios, en pos de que andamos, lo que se nos enseña, es adorar, para sentir la presencia de Dios, es malo sentir la presencia de Dios, no, lo que es malo, es que esa sea tu motivación, ¿y dónde está en mí? ¿tú me entiendes? solo que se nos enseña, es andar en pos de los dones, de la unción, andamos detrás del poder, y, hemos aprendido que, y en muchos lugares, donde no hay manifestación, del espíritu, la gente está insatisfecha, andamos en pos de eso, y quien dijo que, que las obras de Dios son malas, todo lo contrario, dice que, estas señales, seguirán a los que creen, en mi nombre, una cosa, mira, todos aquellos que andan, por el camino, las señales vienen atrás, andan por el camino del Señor, y todas las señales, vienen detrás de ti, esa es la promesa de Dios, o no lo vieron ahí, amplía mi corazón, aviva mi corazón, en eso, en eso, en los caminos, entonces las obras, irán detrás, estas son las señales, que seguirán a los que creen, en mi nombre, las señales siguen, a los que andan, en los caminos, porque, porque las promesas de Dios, aunque son para todos, porque Dios es fiel, y tiene un pacto, Dios se la da con contentamiento, aquellos que andan, en sus caminos, a Israel, Dios siempre lo bendijo, porque tenía un pacto con ellos, pero a Jesús, lo bendijo, porque estaba contento con él, tú decides, si Dios, tú decides, si tú quieres la bendición de Dios, hay dos maneras, o por, o por pacto, o por agrado, por pacto, es porque Dios es fiel, y Dios es padre, y Dios siempre te va a bendecir, y las promesas de Dios, son irrevocables, Dios está ahí, bendiciendo a su pueblo, el sol sale para todos, justos e injustos, también las promesas de Dios, se cumplen, los cristianos carnales, porque Dios es bueno, amén, pero, usted si es maduro, y anda en los caminos, usted dice, aunque Dios es padre, aunque Dios está comprometido, con su palabra, aunque Dios es fiel, a sus promesas, yo no quiero, que me bendiga, por, por el pacto, por su fidelidad, yo quiero, que me bendiga, porque está agradado, en Cristo, y conmigo, porque eso, eso es madurez, ningún padre, le niega, ni a los hijos, más malos, la comida, el alimento, el techo, los padres, no abandonan a los hijos, los padres, los padres con afecto natural, no abandonan a sus hijos, y siempre dan a sus hijos, y los aman incondicionalmente, incondicionalmente, pero a los hijos, que son obedientes, que honran, la casa, que se someten, que a esos hijos, los padres, los bendicen con agrado, así hace Dios, también de la misma manera, amén, entonces, no les, no les restamos importancia, a las obras, las obras, son consecuencias, que son las obras, consecuencias, pero los caminos, representan, el todo de Dios, en otras palabras, los caminos, hablan, del corazón de Dios, las obras, hablan de las manos de Dios, la mayoría, de los cristianos, quieren, la mano poderosa, de Dios, y yo quiero, el corazón amoroso, fiel y perfecto, de Dios, amén, Dios, con este mensaje, o con estos mensajes, porque yo no sé, voy a seguir, porque hay mucho que decir, Dios, no te está poniendo a decidir, entre caminos y obras, no, 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 Dios lo que quiere, que tú entiendas, que es lo más importante, y que depende de que, el que anda por los caminos de Dios, anhela los caminos de Dios, se goza en los caminos de Dios, se avive en los caminos de Dios, amplía su corazón, para los caminos de Dios, las obras, le van a seguir a esa persona, entonces, se va a cumplir, el orden de Dios, Dios, Dios nunca quiso separar, las obras de los caminos, en el caso de Israel, fue Israel, que hizo eso, ya van a ver, miren ustedes ahora, yo, leímos el 37, ok, ahora, el último de ese salmo, que vamos a leer, es el ciento, el versículo, el versículo 128, a ver, dice, por eso estimé rectos, todos tus mandamientos, sobre todas las cosas, y aborrecí, todo camino de mentira, por eso estimé rectos, todos tus mandamientos, acuérdense que los mandamientos, son caminos, entonces, lo que está diciendo, lo voy a decir, por esto estimé rectos, todos tus caminos, porque el mandamiento, estatuto, todo eso son caminos, tienen un camino, por eso estimé rectos, todos tus mandamientos, sobre todas las cosas, aborrecí, todo camino de mentira, el que anda, el que anda, el que decide andar, por el camino de la verdad, es porque, es porque aborrece, el camino de la mentira, están de acuerdo conmigo, y eso lo quería el salmista, ahora, miremos, miremos ahora, una cosa importante, leamos el salmo, 145, 17, escuchen ahora, justo, es Jehová, en todos sus caminos, diga conmigo, diga conmigo, justo, es Jehová, en todos sus caminos, eso quiere decir, que los caminos de Dios, nos hablan, de la justicia de Dios, hablan del carácter de Dios, hablan de la, de la, de los pensamientos de Dios, cuando Dios le dice a Israel, que el pastor, nos ha predicado de eso, en Isaías 55, así como, son más altos, los cielos, con relación a la tierra, así son, mis, mis pensamientos, tan altos, con relación a tus pensamientos, y así son, mis caminos, tan altos, con relación a tus caminos, pensamientos, y caminos, en la forma de Dios ser, habla del carácter de Dios, de la imagen de Dios, de la naturaleza de Dios, del propósito de Dios, a donde nos conduce Dios, escuchen esto, justo es Jehová, en todos sus caminos, y misericordioso, en todas sus obras, pasen aquí, porque hay una revelación, aquí podemos, entender, la naturaleza, de estas dos cosas, los caminos, y las obras, noten, que, la justicia de Dios, se revela en sus caminos, y la justicia de Dios, implica, los mandamientos de Dios, y la voluntad de Dios, recuerdan ustedes, cuando, Juan el Bautista, no rehusó bautizar, a Jesús, porque dijo, yo tengo que ser bautizado, por ti, y no lo contrario, Jesús dijo, deja Juan, así conviene, que se cumpla, toda justicia, en otras palabras, todo lo que es, voluntad de Dios, es justicia, Deuteronomio 6, 25, dice, ustedes, harán justicia, cuando hayan cumplido, cuidadosamente, todos los mandamientos, de Dios, justicia, es obediencia, a los mandamientos, de Dios, ahí lo tengo, pues yo quiero, que ustedes, yo cito el texto, tenemos justicia, cuando cuidemos, de poner por obra, todos estos mandamientos, delante de Jehová, nuestro Dios, como Él nos ha mandado, eso es justicia, obediencia, a los mandamientos de Dios, regresemos al texto, de Salmo 45, 17, pues aquí hay una revelación, para distinguir, la naturaleza, de cada cosa, justo es Jehová, en todos sus caminos, así que todos los caminos de Dios, hablan de la justicia de Dios, la manera de Dios ser, la manera de Dios pensar, amén, y habla de la voluntad de Dios, porque la justicia, habla de los mandamientos, la ley, la palabra, y la voluntad de Dios, según revela la Biblia, y escuchen, y misericordioso, en todas sus obras, quiere decir, diga, los caminos, hablan de la justicia, y las obras, de la misericordia, cada vez que Dios, obra, es a favor de su pueblo, todos los milagros, que Dios hizo en Egipto, no era tanto, en contra del faraón, sino a favor de Israel, que tremenda revelación, los milagros, las señales, los portentos, que Dios hizo en Egipto, no era tanto, en contra del faraón, sino a favor de Israel, lo hizo en contra del faraón, por la soberbia del faraón, porque tenía que vengarse del faraón, quería abatir por el polvo, la jactancia del faraón, y glorificarse en la posteridad, a través del faraón, por eso endureció su corazón, para hacer más grande, los milagros, y más notable, sus maravillas, pero fue a favor de su pueblo, cuando Dios obra, es porque te ama, es porque tiene cuidado de ti, es porque es fiel, por eso celebramos la obra de Dios, porque misericordioso, Dios muestra su misericordia, a través de sus obras, ¿nota la diferencia? Entonces, oigan, diga justicia, caminos, misericordia, obras, estamos enamorados, de la misericordia, porque ella nos favorece, pero te voy a decir más, en este contexto, sin desvirtuar, la misericordia de Dios, a tu favor, por medio de las obras, Dios, aporta más, a tu vida, por medio de los caminos, porque cuando tú estás en el cielo, quizás tú no necesitas, tú no necesitas, o no vas a necesitar, las obras y los milagros, pero si tú vas a necesitar siempre, conocer los caminos de Dios, que son caminos eternos, no significa que la misericordia, no sea eterna, pero en este contexto, está diciendo, que Dios manifiesta, su misericordia, por medio de sus obras, así que las obras, es un resultado, de la misericordia de Dios, en otras palabras, escuchen, la misericordia de Dios, mueve, el poder de Dios, a tu favor, la misericordia de Dios, mueve, el poder de Dios, a favor de su pueblo, la justicia, mueve, mueve, el conocimiento de Dios, a tu favor, que tú quieres, conocer más a Dios, o ver a Dios siempre obrando, nada más a tu favor, en otras palabras, que tú quieres, la mano de Dios, que es el poder, o tú quieres el corazón de Dios, que es su justicia, que son sus caminos, ¿qué tú quieres? ¿qué tú quieres? en pos, de que tú, yo quiero las dos cosas, pero en ese orden, en ese orden, en ese orden, en ese orden, pensemos en la salvación, escucha lo siguiente, esto es muy profundo, lo que voy a decir, es como Dios, me ayuda a decirlo, ya yo dije, que Dios, siempre es misericordioso, con los malos, con los ingratos, con los desobedientes, con los obstinados, y rebeldes, Él sigue siendo bueno, y nunca dejará de ser bueno, porque no se puede negar, así mismo, los niños, siempre quieren, que actúen los padres, a favor de ellos, pero no quieren, responsabilidad, no están interesados, en los valores, en los principios, en obedecer, aquellas cosas, que lo forman, y que van a contribuir, a su madurez, y a un futuro, de gloria, el niño piensa solamente, favoreceme, resuélveme mis problemas, cuando Dios, actúa, a ver como lo digo, cuando Dios actúa, de acuerdo a su voluntad, sus caminos, mueven sus obras, que digo yo, cuando Dios, obra, en su perfecta voluntad, los caminos, mueven sus obras, te lo voy a poner, en la salvación, nosotros, hablamos, de la gracia, de la salvación, porque fuimos, salvos, búlgaras, pero miren ustedes, para que hubiera, misericordia, a favor de nosotros, y Dios nos reconciliara, con él, y nos perdonara, y nos diera, la autoridad, de ser llamados, hijos de Dios, antes, para que eso aconteciera, Dios, tuvo que satisfacer, sus caminos, en otras palabras, Jesús, tuvo que cumplir, la verdad, y tuvo, que cumplir, la justicia, vivió, 33 años, de justicia, y de verdad, y como la justicia, y la verdad, pagaron, la deuda nuestra, la vida de Cristo, pagó, la deuda, del pecado, de Adán, entonces, se manifestó, la misericordia, a favor nuestro, después de la cruz, del Calvario, esa es la voluntad, de Dios, es muy triste, cuando Dios, tiene que hacer, misericordia, oiga, es redundante, es triste, que Dios, cuando Dios, manifiesta la misericordia, por ser misericordioso, y no, porque está feliz, y contento, yo no quiero, que Dios sea misericordioso, conmigo, porque es misericordioso, yo quiero, que Dios sea misericordioso, conmigo, porque está contento, porque yo, porque yo, escuchen, porque a través, del camino, de la fe, porque la fe, es un camino, porque la fe, es un camino, porque la fe, agrada a Dios, porque la fe, Me lleva a Dios Y porque la fe es el medio de Dios Para salvación mía Entonces Cuando Se manifiesta La misericordia de Dios O las obras de Dios A nuestro favor En el plan perfecto de Dios Es porque antes la justicia de Dios Fue satisfecha Como le gustaría a un padre Dar todo A sus hijos Que son obedientes En la vida natural lo vemos Cuando un padre Tiene recursos Y el hijo lo sabe Es un terrible Cuando el hijo lo sabe Yo recuerdo que el hijo mío El mayor me decía Cuando era pequeño Y decía papi dame un dólar Y yo no yo no tengo Y yo no tengo Entonces decía Si tu puedes Como yo puedo Ve al banco Porque ve que yo iba al banco Por la caja Y yo sacaba Ve allá A la maquinita Saca papi Digo hijo En esa maquinita Tu sacas Cuando tu metes Los padres Que tienen recursos Si no saben educar a sus hijos Le hacen un gran daño Porque no hay nada Que dañe más Que el dinero Esa es la raíz De todos los males Y cuando el hijo sabe Que el papá lo ama Y que el papá tiene Como satisfacer No solamente a sus necesidades Sino sus deseos Y caprichos Y el padre no sabe Administrar eso Entonces Le hace un gran daño Porque el hijo Va a andar en pos De los bienes Del padre Y no en pos De los valores Del padre Los principios Del padre La herencia Del padre ¿Me comunico? Entonces ¿Qué le va a dejar? Los hijos crecen Entonces ¿Qué van a hacer Con los recursos? No lo van a valorar Ni apreciar Todo padre Que Conoce los caminos Quiere que su hijo Siga Los caminos Los principios De su casa Porque si El niño El joven Conoce los principios De la casa ¿Cómo se condujo El padre? Que eso es lo importante Para el padre Entonces El hijo Va a administrar Las riquezas Con los En los caminos Del padre Pero Si el padre No sabe Enseñar eso Entonces Va a dañar Al hijo Y va a acabar Con las riquezas En el futuro Amén Porque El abuelo Funda La compañía El hijo La disfruta Y el nieto La funde Esa es Esa es Esa es la ley Porque el nieto No sabe Cómo se hicieron Así que se No sabe Que el abuelo Llegó allí Vendiendo caramelitos Y con cita Y con gran esfuerzo Hizo un capital Y una empresa Y el padre Enseñó al hijo Y el hijo siguió Pero cuando Llega el nieto Está disfrutando De todo En mi casa Hay piscina En mi casa Hay auto Último modelo Hay esto Hay de todo Y todo lo que yo pido Me lo dan Y entonces Si el padre No enseña Y el abuelo Los principios Los valores El legado De cada casa Cada casa Tiene un legado En la casa Hay un legado El padre El padre nuestro Tiene un legado El que ande en pos De los beneficios De Dios Puede distanciarse Del corazón De Dios Pero que el que ama El que ama El que ama el corazón De Dios Va a amar Las obras De Dios Y va a saber Administrar Las obras De Dios Las riquezas De Dios Y las bendiciones De Dios Dios no quiere Que las bendiciones Las obras De Dios Se conviertan En tropiezo Sino Que a través Del camino De su propósito Nosotros Podamos Disfrutar De su misericordia Por medio De sus obras Entendemos Amados Porque hay tantos Cristianos Inmaduros Y perdonen Que lo diga Los maduros Son muy pocos Muy pocos Espero que aquí Haya muchos Porque han recibido Mucha palabra Pero son muy pocos Miren Han visto Ustedes Como funcionan Los animales Un animal Vive Por dos razones Satisfacer Necesidades Y reproducirse Esa es la vida De un animal Un animal Sale a buscar Comida Y lo que le importa Es buscar comida Si es Si es Un depredador Ya ustedes Los ven En la selva Es matar Para comer Ustedes ven Las aves Que salen Por la mañana A buscar Alimento Donde yo estaba En el hotel En Puerto Rico Yo Tomaba pan Lo picaba mucho Y vendían las aves Y yo le echaba Ahí Alimentaba Comía pan Pero también Le daba a ellas Estaban contentas Venían todas ahí Y ya ustedes saben Así andan Picando Picando El día entero Y reproduciéndose Comiendo Y reproduciéndose Esa es la vida De un animal Pero usted No es un animal Usted no puede Pasar la vida Entera Comiendo Y reproduciéndose Usted no vino Al mundo A comer Y a reproducirse Dios tiene Un propósito Con su vida Un propósito Muy santo Amén Que no hace Que no hace Un animal Para sobrevivir Todo lo que hacen Los animales Para sobrevivir Tienen un instinto De supervivencia Increíble Hay especies Hermanos Que solamente Vienen al mundo A reproducirse Es más Hay especies Que duran 24 horas Y se tienen Que reproducir Hay insectos Que duran Meses Que no salen Y cuando salen Solamente se reproducen Y se mueren Parece que viven Solamente para eso Pero nosotros Fuimos Somos la corona De la creación De Dios El Señor El Señor Dio a su Hijo Por nosotros En nosotros Está el propósito De la creación Amén Que quiero decir Con eso Usted no puede Ser un cristiano Que solamente Busca a Dios Para que Dios Le satisfaga Sus necesidades Y le resuelva Sus problemas No Dios no es Para eso Si lo elegiste Por eso Tú estás mal Él te eligió A ti Para enseñarte Sus caminos Y que también Tú veas Sus obras Cuando el Señor Dijo Busca Primeramente El reino De Dios Y su justicia Y las demás Cosas serán Añadidas Te lo voy a Te lo voy a Aplicar A este mensaje Busca Primeramente Los caminos De Dios Y las obras De Dios Vendrán Por añadiduras ¿Tú entiendes Eso? Oigan bien Lo que te voy a Decir Oigan bien Aplíquenlo Las obras De Dios No te hacen Un cristiano Maduro Pero los caminos De Dios Te hacen Un adulto De Dios Maduro Porque te enseñan El carácter De Dios Los pensamientos De Dios El propósito De Dios Y la vida De Dios Dale un aplauso Al Señor Muy bien Busquemos El Salmo 95 Del 8 Al 11 No endurezcáis Vuestro corazón Como en Meriva Como en el día De Masa O Masad En el desierto Donde me tentaron Vuestros padres Me probaron Y vieron Mis obras ¿Saben ustedes De que está hablando? Ahí está hablando En Meriva Cuando el pueblo Pidió La dieta de Egipto Estamos cansados Del maná Queremos Puerro Cebolla Ajo Y carne Y tentaron A Dios Y lo obligaron A mandar carne Dios Dios no quería Enviar carne Tentar a Dios Es Obligarlo A través De las De las Muraciones Y presiones Para que Dios Actúe De acuerdo A nuestros caprichos Y no de acuerdo A sus caminos Su voluntad Y Dios Entonces Porque Dios Contesta las oraciones Ojalá muriéramos En el desierto Oración contestada Todos se van a morir Dios te da Lo que tú quieres ¿Entienden? Hay que saber Orar como conviene No como me conviene Sino Como conviene Al plan de Dios En mi vida Donde me tentaron Vuestros padres Me probaron Vamos a morir En este desierto Nos sacaron A matarnos Y presionaron ¿Y qué hizo Dios? Mandó Codernices Mandó carne Vieron mis obras ¿Qué eran obras? Y dice que Dios Mandó carne Y que Le salió Hasta por los ojos Pero escuchen Lo que dice Entonces Vieron las obras De Dios No andaban En pos Porque Los caminos De Dios Era el maná Porque era el propósito Era lo que convenía Porque Dios Quería borrar A Egipto De su mente De su cultura Para que Aprendieran La vida De Dios Amén Miren lo que sigue 40 años Estuve disgustado Con la nación Es obrando Obrando Milagros Señales Maravillas Prodigios Todo lo que Todo lo que Vieron en Egipto Vieron a Dios Hablar desde la nube Vieron a Dios Abrir la peña Vieron a Dios Mandar maná Todos los días Vieron a Dios Defendiendo Los de Amalek Y los demás 40 años Estuve disgustado Con la nación Y dijo Y dije Escuchen Pueblo es Que divaga De corazón Y no han conocido Que Ah Saben ustedes Lo que es divagar De corazón Con el corazón Se divaga Esto era Otro día Para acá Otro día Para acá Si Dios Quiere por acá Y el día Que el diablo Quiere por acá Y así andamos Dando Torpezos En el corazón Cuando el corazón Anda desviado Anda por un montón De caminos Todo lo que me pasa Por la mente Todo lo que quiero Todo lo que apetezco Todo capricho Lo quiero con placer Porque Tú sabes Lo que a ti Te conviene Sabes cuando Tú sabes Lo que te conviene Cuando tú Tú conoces a Dios Y a sus caminos Tú no sabes Lo que te conviene Si tú te guías Por tu necesidad Tú no te guías Por tu necesidad Sino por la voluntad De Dios Porque El camino Es a la voluntad De Dios No tu necesidad Sino La voluntad De Dios Cuarenta años Estuve Disgustado Con la oración Y dije Pueblo es Que divaga De corazón El corazón Andaba errante Dándote las pies De aquí para allá Había un camino ¿Por qué andar Tropezando Y buscando rutas Si ya hay una ruta Y la ruta Es la voluntad De Dios Los caminos De Dios El corazón De Dios Pueblo es Que divaga De corazón Y no han conocido Mis caminos Y el versículo Que sigue Dice Por tanto Juré En mi furor Que no entrarían En mi reposo El reposo Era Canaán Se murieron Todos En el asiento Y Egipto Murió con ellos Ahora Para Tenemos que seguir Después El tiempo Se acabó En esta misma Hora Y a esta misma Emisora Denle un aplauso En ese texto Vamos a seguir La próxima vez Posiblemente El próximo jueves Nos comunicamos Amados Te dieron Cuantas maravillas Vieron en el desierto Y tropezaron Vieron tantas Horas Y tropezaron Y no conocieron Los caminos Mientras Moisés Dijo Muéstrame Revelame Tus caminos Para yo conocerte Israel En pos de las horas Y por eso No conoció a Dios Y siempre vivió Tropezando Vamos a orar A Dios Cierra tus ojos Abre tu corazón Señor te damos Gracias 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 Por ser tan bueno Tan fiel Señor Ábreme tus ojos Madúranos Señor Porque lo que antes Fue escrito Para nuestra enseñanza Lo fue Mira lo que le sucedió A Israel No tiene eso Que pasarnos A nosotros En un tiempo De gloria Y de gracia En Cristo Jesús Como en el tiempo Que vivimos Señor Dios Enseñanos El orden De las prioridades Primero tus caminos Luego tus obras Primero tu justicia Después tu misericordia Ayúdanos Señor A someter Nuestras necesidades Deseos Deseos Al camino De tu voluntad Al camino De tu verdad Y de tu propósito Madúranos Señor Que dejemos De ser niños Dejemos 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 la naturaleza Animal Que solamente Quiere Reproducirse Para crecer Y comer Para subsistir La vida Tuya Tiene un propósito Ayúdanos A andar En pos De ese propósito Del propósito De tu corazón Por favor Señor Sigue Revelando Para que no nos pase Lo que le sucedió A Israel Por amor A tu nombre Te lo ruego Yo bendigo A tu congregación Oh Dios En el nombre De Jesucristo Padre Que algo sucede En nuestras vidas Hoy Que no se nos olvide Este mensaje Que podamos Diferenciar Entre una cosa Y la otra Y mirar Y entender Lo que es Prioritario Para ti Lo que es Importante Y relevante Para ti Lo que es secundario Señor Por favor Bendícenos En el nombre Bendito De Jesucristo Mi hermano Mi hermana Oro a Dios Que Su gracia Se manifieste En tu vida Y el Señor Te revele Sus caminos Y a través De los caminos Tú puedas Disfrutar De las obras De Dios Que tú puedas A través de los caminos Conocer la justicia De Dios El propósito De Dios Y a través De las obras Tú puedas Conocer la misericordia De Dios Y la fidelidad De Dios En ese orden Que Dios Te bendiga Y te dé la victoria En Cristo Jesús Aleluya Amén Amén Este ha sido Su programa Voz de Restauración Si desea Comunicarse Con nosotros Escríbanos Al PO Box 70 Bronx New York 10473 O visita Nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios Te bendiga Dos Tienen Te bendiga